Bueno mi gente, sean todos bienvenidos al segundo juego de esta serie contra los Mets. Obviamente estamos en AAA, no estamos en la Grande Liga. Nuestro récord es 4-4. O sea, 4 ganado, 4 perdido. Y vamos a ver si lo podemos mejorar o que nos llamen ya para la Grande Liga. Estamos cansados de estar aquí abajo. El piche de hoy será... Ese mismo. Un nombre bien raro. Un nombre bien raro. Con un ERA de 2.57. Que no está muy bueno ni está muy malo. Alba te viene el G-Baseball que está batiendo 3.87 con Serjon Rone. En tan solo como 7 juegos por ahí. Estamos jugando en Legend. Pichando para nosotros es Matt. Bueno, contra nosotros. Se prepara. En los últimos 3 juegos pueden ver ahí que el G-Baseball está batiendo 400. Menos en el último juego que jugamos. Que no conectamos ni un G-Baseball. Ok. Hay dos bolas. ¿Tiene miedo? Entra. Entra. Vamos a ver. Vamos a ver. Uf. Recta 96 que no se vio. ¿Qué es lo que Andy? ¿Cómo estás? Vamos a ver. ¿Se prepara? Dos y uno. La cuenta. Batazo. Grande por el Ralph Phil. Que eso lleva golpe. G-Baseball acaba de conectar... Bueno, acaba de conectar su primer home run de la serie. G-Baseball contra los Mets. ¿Y qué palo? 461. De pie. Y esa tiene un golpe. ¿Esa tiene golpe? ¿Y de qué forma? Bueno. En el primer juego nos vamos de 0-4. Y aquí tiene golpe. Ahí sí. G-Baseball. 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 Esa sí tiene golpe. G-Baseball. 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 Yo, tranquilo, Andy. Tranquilo, Andy. Estoy jugando roto de show. Estamos en un momento. Bueno. Eh... Bateando. Má. Má batea. Bueno, me robaron... Diablo, me robaron la segunda. Eh... No sabía que el pinche bateaba. El pinche bateaba. Bueno. El juego se pone una a dos arriba a nosotros. Corredor en segunda y primera. Estamos en el tercer inning. Má sigue pichando. Vamos a ver qué podemos hacer. Hay un out. Se prepara G-Baseball. Buen picheo. Curva adentro fuerte. Vamos a ver. Vamos a ver G. Uno y uno para G. Tiene un honrón ya. Bola. Uy, strike. Ampalla. Yo sé que estaba bueno, pero se veía bola. Bueno. Dos strikes. Cero bola. Vamos a ver. No hay presión. No hay presión. Pero ¿por qué me están tirando tanta curva? Tírame recta. Yo no te he hecho nada. Yo no te he hecho nada. Yo no te he hecho nada. Ven para acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Bola. Tiene miedo. Entra. Entra. Dos y dos el conteo. Dos y dos el conteo. Vamos a ver. ¿Sabrá nadar? Vamos a ver. Me poncharon. Wow. Con gente base. Qué clase de ponche. ¿Y de qué forma? Bueno. Un honrón y un ponche. Así que vamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok. Fateando viene Jilin. Quien está de 0-1 en el día. Patazo fuerte. La tengo yo fácil. ¿Qué te di ahí? Tú no vas a llegar. Tú sales. Yo tengo una pistola, loco. Una pistola para allá. Tranquilo. Tranquilo. Por ahí no pasa nada. Bueno. Tenemos honrón. Tenemos ponche. Todavía sigue Matt pichando. Pero ahora sí estamos 4-2. Patazo elevado. Que no va para ningún lado. Y me retira. Esa dolió. Eso dolió. Eso dolió. O sea. Se puede ver que no estamos. No estamos con el fully time. De nuevo viene Jilin al bate. Sigue de 0-2. Corredor en segunda base. Al 2-out. Línea. Bueno, línea no. Errol insítido. De frente. Hay error en primera. Wow. Después que yo dije que no pasaba nada por ahí. Hay un error en primera. Mírenos ahí. El primer avance no pudo coger ese pick. Tengo el primer error del día. Ahora el corredor en segunda y primera. Hay un out. Sabemos que después del error viene el palo. Será real. Será. Será real. Vamos a ver. Patiando set. Prolincito a mí. Fuerte. Para dos. Uno. Dos. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno. Estamos de 1-3. Ahora mismo seguimos con un averaje de 3-82 por el año. Con 7 honrones. Me da misión. Vamos por un honrón. Claro que sí. Rápido, G. Vamos a ver. Pichando José. José, tú no sabes que se fue José. Bebúcalo a José. Sople. Ahí no se fue. Ay, Dios mío. Otro día. Y otro mal día para G. Baseball. Como pueden ver. Solo tienen un hit. Y fue un honrón. Pero me dan otro chance. Y pasamos al 10. Iri. Estamos empatados en el 10. Estamos empatados en el 10. Time out. No, no me caminen. ¿Por qué? Yo no tengo... Yo no tengo un honrón. Hola, Raúl. ¿Cómo estás? No, me están caminando. Pero yo no he hecho nada. ¿Por qué me caminan? Al dos. Au. Para Emanuel Rodríguez. Bueno, Emanuel. Bueno, Emanuel. Dímelo. Saluden de Orlando. Orlando. Saludo para Orlando allá. Cero de tres, Emanuel. Corredor en primera y segunda. El juego de empate. Se ponchó. Nah. Por eso me caminó. Por eso me caminó. Fue inteligente. Fue inteligente. Pero yo me había ponchado mi último. Uh. Como quiera ganamos. Como quiera ganamos ese partido. Este fue el segundo juego de la serie contra los Mets en AAA. Si les está gustando el video, suscríbanse y sigan apoyando. Y nos vemos en la próxima.